Claro, vamos a empezar a hablar con el tema del Mazatlán, Carlos, precisamente porque es un tema que lo hemos tocado durante toda la semana, ese tema de la Leeds Cup y también el tema del equipo de Mazatlán FC, que bueno, tendrá su primer torneo de talla internacional y esa es la manera importante. Yo creo que hay que destacarlo y es que es la única forma en cómo Mazatlán podría tocar un tema de torneo internacional porque con todo respeto, bueno, pues tiene que estar entre los primeros puestos primero y campeón o subcampeón para poder llegar a una Conca Champions. Ahora Mazatlán tiene la oportunidad, Poncho, de jugar este primer torneo de manera internacional y bueno, lo hará ante Austin, Texas, que me parece que es una prueba dura para Mazatlán, si bien es cierto el nivel es distinto, pero Mazatlán es de los últimos lugares en la tabla general de la Liga MX y el Austin está dentro de los primeros en la conferencia del oeste y bueno, buscará pues marcar territorio allá en su casa, Poncho. Ah, por supuesto, ¿no? Es una gran oportunidad para el equipo de Mazatlán, independientemente de quién enfrenta su primer torneo, ya lo dices, Netillo Internacional, este club necesita darse mucho más a conocer y también darse a conocer por sus buenos resultados, ¿no? El equipo de Mazatlán tiene que ir y tiene que tratar de sacar un resultado positivo allá frente al equipo de Austin. Y por otra parte, creo que, como lo dije el día de ayer aquí con Avisaida Ispuro y Ernesto Vázquez, creo que el equipo de Mazatlán es el que sale ganando por mucho en ese tipo de torneos porque, pues, es su primer torneo internacional, porque el equipo de Mazatlán necesitaba la pausa en la Liga MX porque estaba empezando a caer su nivel, perdieron tres por cero frente al equipo de Rayados. El conjunto mazateleco, hasta cierto punto, creo que es al que le viene mucho mejor ese tipo de torneos. Y por parte del Austin, pues, bueno, creo, concuerdo contigo, ¿no? Está enfrentando a uno de los mejores que están arriba de la tabla en el oeste, en la MLS, pero también no dejan de ser equipos realmente de bajo nivel, Netillo, hay que decirlo. Sí, ahí aparecen, fíjate, imágenes del viaje, ¿no?, que realiza el mismo Mazatlán FC ya a Texas. Y ya hay que destacar el regreso de Bárcenas, ¿no?, que ya se ven las imágenes que se incorpora el equipo del Mazatlán FC, al equipo cañonero. Y, bueno, prácticamente podríamos decir, entre comillas, con equipo completo, porque a esto hay que agregarle la baja y ya está de regreso con nosotros, Carlos Rendón, para platicar precisamente de eso, Carlos, porque Benedetti, bueno, todavía no está listo, a lo mejor hace el viaje, estará con el equipo, pero no está todavía del todo listo para jugar con el Mazatlán. Y a lo mejor le puede servir, ¿no?, por ahí ver algunos minutos, dependiendo cómo esté la evolución de su lesión, pero la otra es la baja y prácticamente la baja del resto del torneo es la de Meraz, la de Roberto Meraz, que ya no estará con el equipo del Mazatlán por una operación que le estarán haciendo. Así es. Fíjense, yo me traje la del Inter de Miami, ¿eh?, si me ven en mi camisa de gala, ya me traje la del Inter de Miami, compañeros. Miren, lo de Mazatlán, pues, digo, habla Poncho de un parón en la Liga MX porque se viene derrumbando. Poncho, ¿qué nos hace pensar que el cambiar de aires, que el cruzar la frontera, que el ir a los Estados Unidos va a cambiar la situación, compañeros? No hay que engañarnos, no hay que engañarnos, va a ser complicado, con bajas importantes, sobre todo la de Benedetti. Bárcenas no ha demostrado el nivel que presenta en Panamá, Netillo, y hay que ser sinceros, no ha sido ese jugador desequilibrante. Y es más complicado cuando no tienes un 9, compañeros. Tienes el 9 por tu funcionamiento, pero no tienes un jugador que cumpla los requisitos o que cumpla los parámetros. Mazatlán se ha compuesto de una defensa mejor que la del torneo pasado, pero con una delantera igual o peor. Entonces, veo complicado que pueda resaltar Mazatlán en este tipo de torneo internacional. Y para darte la palabra, Netillo, dice Poncho, sale de México para un torneo internacional esperando no hacer el ridículo, en pocas palabras. Pero hay que recordar que el ridículo 1 es en la Liga MX, y el ir a hacer un ridículo internacional te pone más en el mapa y en el ojo del huracán y a mayor nivel. Entonces, no sé qué tan positivo sea para Mazatlán el poder estar en el ojo del huracán. Hay que destacar, Carlos, lo que dice el mismo Néstor Vidrio. Yo creo que Néstor Vidrio en la conferencia de prensa que dio hace un par de días pues ponía los pies sobre la tierra y entiende que es el equipo y a qué está y para qué está. Está, yo creo que para competir en Liga MX puede competir contra la MLS, claro que lo puede hacer, pero primero hay que buscar pasar de esta fase de grupos. Pues primero, ganar el primer juego, buscar el segundo para ver después qué es lo que va a pasar. Nada más allá de lo que pueda imaginarse el Mazatlán FC. A ver, Netillo. No está tirando los cuetes, ni tampoco está haciendo fiesta, no, lo está haciendo con mucho cuidado. Y eso habla de lo consciente que está el Mazatlán FC para enfrentar este... ¿Y sabes qué me preocupa eso, Netillo? Y que lo va a aprovechar, ¿no? Y que lo va a aprovechar el Mazatlán FC, que eso es lo más importante y también. Me preocupa eso, ¿eh? Me preocupa. Tiene que aprovecharlo, tiene que... Me preocupa, Poncho. Es un equipo que ha venido arrastrando resultados malísimos, que ya hizo un ridículo en la Liga MX, que no ha estado del todo bien en este arranque de la apertura 2023. Y que, ojo, puede ser un ridículo internacional en supermercado. Exacto, exacto. No sé, Carlos. Me preocupa. Fíjate, me preocupa que el mismo Néstor Vidrio sepa la calidad y las limitantes de este equipo, Netillo, y que no se pueda hacer absolutamente nada, porque es la razón, no se puede hacer nada. Y ya por último, para darte la palabra, Netillo, Juárez viene de ganarle a América y viene de ganarle al Toluca. Y Austin es mejor que Mazatlán. Entonces, eres el patito feo de este grupo. Hay que ser sinceros, compañeros. Es el nivel que hay. Tenemos que ver al equipo del Mazatlán. El día de mañana será este partido. Ya estaremos analizando cómo le va el fin de semana. Vamos a la pausa. Regresamos con el tema del resto de los partidos que se estarán viviendo el fin de semana en la Lidsco. ¡Gracias!